Música Desde la bella ciudad flomiderista de Yunguyo Aquí presente la poderosa, señorial, morenada, San Francisco de Borja Y como dice Chultas y Moreno Elegancia y juventud internacional Raíces, lo mejor, poderosa, señorial, morenada, San Francisco de Borja Y como mueve esa pocherita, esa pocherita palomita ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Ha pasado mucho tiempo cuando salí de mi tierra querida La nostalgia en mi corazón vibra con amor Hoy despierto con emoción de bailar morenada Por eso regreso a ti, mi Yunguyo querido Y raíces, tú lo tiraré, hoy te llevo en mi ser Siempre volveré a bailar en mi tierra querida Somos el bloque raíces Y bailamos con el corazón Mata, quita, sal, compás, viva mi tierra querida Somos el bloque raíces Y bailamos con el corazón Mata, quita, sal, compás, viva mi tierra querida Un canto con fe y devoción Para ti, para ti, gata, panchito Con cariño, los presidentes del bloque internacional Raíces de mi tierra Johnny William Chambi, a Chambi Marisol Fanta Choque Buenas tardes Y aseguradas Buenas tardes Tengo paz y que suelen las patacas, compadre Ha pasado mucho tiempo cuando salí de mi tierra querida La nostalgia en mi corazón vibra con amor Ha pasado mucho tiempo cuando salí de mi tierra querida La nostalgia en mi corazón vibra con amor Estoy despierto con emoción de bailar morena Por eso regreso aquí mi yugur yo querido Mis raíces no olvidaré porque llevo en mi ser Siempre volveré a bailar en mi tierra querida Somos el bloque raíces y bailamos con el corazón Matraquita, sal con paz, viva mi tierra querida Somos el bloque raíces y bailamos con el corazón Matraquita, sal con paz, viva mi tierra querida Con el respano te dieron a producciones Suena, suena música con plazas Matraquita, sí señor, Matraquita, sí señor, eso, eso Canta, canta, chinito de oro Porque despierto con emoción de bailar morena Por eso regreso aquí mi yugur yo querido Mis raíces no olvidaré porque llevo en mi ser Siempre volveré a bailar en mi tierra querida ¡Gracias! Gracias por ver el video.